Hola, soy Alejandra Coglán y estás en mi casa que es tu casa y en esta ocasión por fin vamos a abrir los regalos de la mesa de dulces de Minions. Espero que te haya gustado, no te la pierdas, tenemos muchísimas cosas en la lista de reproducción de Minions, aquí la puedes encontrar o los videos que te estamos sugiriendo. Y bueno, pues manos a la obra, yo creo que están bien padres y nos vamos a divertir mucho, los vamos a abrir y los vamos a dar. Pues ya estamos listos para acabar la mesa de dulces y aquí tenemos los regalitos que están increíbles y estos son unos coleccionables sorpresa, ve así te los venden, son unos mega blocks, están muy divertidos, los vamos a abrir y ya viene la sorpresa. Muy bien, mira tiene la bolsa punteada, facilísimo, perfecto, tan 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 tan, me encanta. Ve, no tiene piel, no tiene efecto para meter la ojita, los ojitos, fíralos, esto está muy simpático. Este es el amiguito que nos acaba de tocar, tiene un sorbete, un sorbete es un helado. Ah, qué delicioso, un cono de todos los sabores. Listísimo amiguitos, hemos iniciado nuestra colección de los Minions y ahora tenemos el otro regalo sorpresa que tenía la mesa de dulces, que son unos mega blocks y los vamos a abrir también. Bien, oh, tiene muchísimas cosas, qué padre. Bien, separemos las cosas por colores. Bien, ya las clasificamos en colores y ahora vamos a empezar las armas. Entonces, fíjate muy bien, aquí ya tenemos las instrucciones, entonces las vamos a empezar a seguir. Y que tenemos las piezas como nos las van marcando y pues está muy sencillito porque aquí te dice que las vayas poniendo, pues primero una y luego la otra y así, ve como las vamos a ir poniendo. Bueno, aquí ya tengo la llave de paso armada y aquí le vamos a poner esta para que montemos la llave. Y de este lado le pusimos la manguera. Vamos a traer la manguera de aquí para acá. Conecto y conecto. Y ahora traigo otra vez para hacer las gelatinas. Están padrísimas estas cosas, me encantaron. Y luego le vamos a poner esta. El despachador. Ok, perfecto. Y ahora viene este que va aquí. Luego este, el círculo. La bola. Y luego aquí arriba lleva un conector. Este lo enganchamos aquí, abajo. La válvula la enganchamos acá. Igual. Y ahora le vamos a hacer otra vez una llave como la que hicimos hace rato aquí. Y ya estamos casi por terminar. Fíjense, muy bien. Aquí tenemos nuestra super máquina de gelatinas. La vamos a poner aquí. Aquí tenemos para abrirlas con puertas de las gelatinas. Listo, nuestra máquina está por terminar. Ya va a empezar a servir gelatinas. Qué emoción, chicos. Y ahora ya nada más vamos a empezar a disponer las gelatinas. Para que se vayan haciendo. Deliciosísimas. Las hay naturales. Y rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo las ven? También invitar al Minion de colección. Ya toda la fiesta de los Minions. Que ya creo que ahora sí, por fin, estamos terminando. Si te gustó este video, ya sabes, dinos que sí. Recuerda que tenemos videos nuevos todos los martes. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que yo hago estos videos para que te entretengas, para que te diviertas.